¡Mana arriba! ¡Porque comenzamos! ¡Se mueve para el mismo lado! ¡Esto comienza a moverse! ¡Así, así, así! ¡A poquito, a poco, a poco se recorta! ¡Aprepararse, a colocarse y a recolocarse! ¡Porque eso le sale el calentamiento! ¡Así que si manos arriba! ¡Venga, manita, hacia arriba! ¡Porque nos vamos con lava! ¡Esta, ahora te mueva! ¡Qué moda, qué moda, qué moda! ¡Se corre un poquito con la Coca-Cola! ¡Toma, te toma! ¡Y seguimos! ¡Seguimos y proseguimos! ¡Seguimos y proseguimos valientes! ¡Y le damos caña en el camino con el Botibati! ¡Botibati! ¡Botibati! ¡Botibati va de escalabajo! ¡Bulito por arriba! ¡Bulito por abajo! ¡Rechucha! ¡Rechucha! ¡Botibati! ¡Botiboti, botiboti, botiboti! ¡No necesita para usted moverse! ¡Buenos valientes! ¡Y hacemos una breve pausa! ¡Os damos un respiro para el ombligo! ¡Y el valiente! ¡El valiente, la valiente! ¡Que quiera más menea, más marcha, más juerga y más cachondeo! ¡Que me levanten esas manitas arriba! ¡Manas arriba! ¡Que no se diga! ¡Seguimos! ¡Botibati! ¡Cachondeo! ¡Arriba esas manotras! ¡No vamos! ¡Seguimos! ¡Buenos valientes! ¡Sí, ahora sí que sí! ¡Que viene lo que todo el mundo esperaba! ¡El sube! ¡Que te sube, que te sube, que te lleva arriba! ¡La máxima altura, que no se diga! ¡Máxima altura, máxima novedad! ¡La máxima sensación de la feria! ¡La super torontua! ¡Que no te lo digas! ¡Que no te lo cuenten! ¡El sube, que te diviertes! ¡Buenos valientes! ¡La mirada al cielo! ¡Buenos valientes! ¡Con las manos arriba! ¡Y listos! ¡Preparados! ¡Y el valiente, la valiente! ¡Gracias, pues que se hubiese probado! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres, dos, uno! ¡A prepararse! ¡A prepararse mi valiente por cara! ¡Así que si manos arriba! ¡Y esto se mueve! ¡Buenos valientes! ¡Buenos valientes! ¡Buenos valientes! Y como lo tenemos, como lo llevamos Que ahí más maniamos, marcha más Juan y más Cachando Pues el que queda, lo que quiera Más maniati, pa'lculati, que me levanten las manitas arriba, que no se diga Se mueve, motivati, Cachando Arriba esas manas, que no se diga, peña Que se mueva la cosa Bueno valientes Pues si emocionante y divertido, ahora para adelante Ahora nos vamos a marcha atrás, que mola mucho más Quiero hablar a todo el mundo con las manos bien arriba Venga, pero todo el mundo, si no nos va las manos arriba Y él va los pies también Y nos vamos con eso de Bocitati Bocitati, Bocitati que chacando Para eso, un poquito rato, que se mola Y aprovechando, aprovechando Aprovechando, aprovechando Porque esto como todo lo de ahora se acaba Se acaba, se acaba, se agota Y se termina arriba Así, así, así Con el menejito de regoño Menejito, menejito con el que pasa Con el pobre Qué malo chiquilla Y el último chuchón La de regalín regalote La de regalín regalote para el culín culote Manas arriba Manitas arriba, valientes